Nos encontramos en la asociación Marbella Cocina, aquí en el Puente Málaga, en este sitio tan bonito y hoy también ellos, Marbella Cocina, han querido dedicarle este día en honor a la Virgen del Carmen, que es la patrona de Marbella y también de los marineros, y ellos son también muy marineros porque aquí ellos con la cocina hacen maravilla, y Manolo Díaz, que es el que ha organizado junto también con él, que va a ser la sardina que luego va a hablar, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Elena, muy buenas noches. Bueno, Manuel, qué bonito día para hacer un festejo con los amigos y los socios. Hombre, piensa que siempre estamos expuestos a hacer todo y en todas las festividades que haya y mientras vengan los socios, que para eso lo tenemos, aquí estamos. Bueno, finalmente se está aquí tan a gusto, disfrutando de la terraza. Es el mejor sitio de Marbella, aquí tan fresquito todas las noches, hasta los mosquitos han marchado. Después de todo lo que habéis luchado por tener este local, pues habrá que darle uso, ¿no, Manuel? Hay que darle uso y lo que nos está costando todavía, porque nos pone impedimentos de todo tipo, en todos los sentidos, en todo. Tenemos un vecino arriba que a las 3 de la tarde viene a protestar por la música. Mira a ver si la escuchas ahora, que está puesto ahora a tope, y estamos fuera, ¿verdad? Pero es que no tienes que invitar una cervecita y que a probar la gastronomía verá cómo ya no viene a quejarse. No lo he invitado a una cerveza, lo he invitado a jamón de jabugo, vino bueno de Rioja, ¿eh? Pero ni por esas, ni por esas. Ni por esas, ¿no? Es duro de pelar. Todos los días. Si, no, hay un poquito de flexibilidad, ¿eh? Para Marbella Cocina. Pues para felicitar también a las Carmen y eso, ¿no? Muchas Carmen. Yo pienso que sí, que ahí... Pues la felicitamos, ¿no, Manuel? A todas las Carmen. Del tirón, exactamente. A la que está en la sociedad, que no, a todas las Carmen. Felicidades a las Carmenes. ¡Un aplauso a las Carmenes! ¡Eso! Bueno, pues nada, aquí vamos a tener que cantar. Y al olor de la sardina, Pepe y Lera han llegado a Marbella Cocina. Y aquí estamos con el experto, Petero, que hace la sardinita, esta mosita de Málaga, ¿no? Pepe, ¿cómo se llama esto? Parrillero, ¿no? Sí, 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 Parrillero. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Muy bien, dije, muy bien. Sí, aquí está calentito, ¿no? Sí, bastante, bastante. Estas sardinas son las típicas de Málaga, ¿no? Y hoy en la vieja en del Carmen es muy típico también esto. Limón, limón. Sí, sí, estas son de temporada, la temporada fuerte de agosto y julio y agosto, claro. Estas sardinitas mositas de Málaga, ¿pero cuántos kilos vas a hacer? ¿De aquí hay muchas sardinas? Lo menos 10 kilos. 10 kilos de sardinas, madre mía. Y esto tiene muchas vitaminas y es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Y bueno, he hecho un brazo de mar. Hoy es el rey de la sardina. Huele fenomenal y eso está muy fresquito. Mira qué color plata tiene las sardinitas estas. Un color plata que es que realmente están diciendo cómeme, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar con el presidente, con Juan Manuel, que también está aquí, pues, con familia y todos. Realmente, Marvilla Cocina es toda una familia, ¿eh? Sí, realmente, buenas noches, Elena. Realmente los que estamos aquí somos familia, porque en realidad llevamos ya tantos años juntos que nos consideramos familia. Me encanta de que estéis tan unidos todos, ¿no? Y que sepáis disfrutar de la vida y lo hagáis pues hoy con sardina, otro día con un arroz, cada día, pues, con cosas que vais ideando y que os sale siempre genial, ¿eh? Sí, hombre, afortunadamente ya tenemos el sitio donde reunirnos, que antes no lo teníamos. Y bueno, intentamos que, pues, en cualquier ocasión, pues, dedicarla a estar juntos, ¿no? Y bueno, ¿y tienes alguna carne hoy en la mesa? ¿Tenemos una carne aquí? Sí, tenemos una carne, así que... Vamos a felicitarla también, gracias. Nada, Elena. Bueno, como hay aquí, en esta mesa, una carne, pues, yo quiero felicitarla en persona. Así que, Carmen, y en representación de todas las cármenes, de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué hemos pasado, tú, santo? Muy bien, muy bien. Mira, ya para terminar aquí cenando con mi marido y los amigos. Muy bien. ¿Y tu nombre de carne, ¿te proviene de familia marinera o no? No, por otra razón. No, porque a mi madre le gustaba. Bueno, esta mesa también tenemos que saludarla, porque son personas muy queridas, también, como Rafael Roja y toda su familia de Pepe Romero y todos los que están presentes en ella. Pues, vamos a mandarle un saludo. Bueno, qué bien se cuida aquí el señor Romero, ¿eh? Bueno, que me estoy comiendo de una tarjeta, mi hermana. Bueno, con estas sardinitas, estas son típicas de Málaga, ¿no, Pepe? Tú que entiendes porque tienes negocio, Nuevo Reino, Calacalúa, y tú entiendes bien del tema este. Es un estilo de Manolita, entre Manolita y Sardinitas, pero está muy bien. Es decir, está muy buena. Además, yo la he visto antes y tiene un brillo que no me hace, son estupendas. Buenísimo, ¿no? Ahí están diciendo cómeme. Bueno, porque disfrutéis. Vamos a ponerle el micro también a Rafael. ¿Hay alguna Carmen en esta mesa? Sí, hay una Carmen. Vamos a felicitarla ahora también. Bueno, señor Roja, ¿qué tal? ¿Cómo os estáis pasando la festividad de la Virgen del Carmen? Muy bien, muy bien. Nosotros tú sabes que lo pasamos bien en una feria accidente. O sea, que ya ves tú cómo nosotros lo pasamos. Y aquí con los amigos que hay, pues ya ves tú cómo lo pasamos. De escándalo, Helenita. De escándalo. ¿Qué se ha considerado usted más? ¿Torero o marinero? Pues no me gustan los toros. Es que yo el mar le tengo mucho respeto. Estamos hondo. Bueno, a todos los que disfrutéis de esta velada.